O sea, desde que fui a la carpintería como que me empezó a picar la garganta. ¡Ya vamos al aire, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Qué tal es para Jonadá Cabrera? ¿Cómo siempre? ¿Sigue saliendo? ¿Eh? Ya exhibimos aquí a Jonadá Cabrera que nos está guardándose en su casa. Ya todo salió al aire. ¡Buen momento, Jonadá! Oye, voy a recoger mi cama. ¡Buen momento, Jonadá! Sí, ahorita no. ¿No has visto que prácticamente... ¿En cuántos contagios subimos, amiga? Ahorita teníamos ya prácticamente... No sé si ya tenemos la cifra actualizada. ¿Tú traías la cifra actualizada después de lo último que manejó López-Gatell? Pero hasta donde yo me había quedado teníamos 300... No, 2,163 contagiados. Ahorita la federación subió tres casos más nada más. Son 2,166. Pero son muchísimos. Ya estamos en el promedio, se los decíamos desde la semana pasada, de los 100 diarios. Bajó un poco de domingo para el lunes, que fueron como 65. Pero no es que hayan bajado los contagios. Lo que pasa es que trabajan medio tiempo los laboratorios, que es lo que explica el gobernador de Puebla. Perdón, estoy compartiendo nuestra transmisión. Ya la compartí. Compartan ustedes también. Yo también ya la estoy compartiendo. No es que bajen los contagios. Es que los laboratorios trabajan menos tiempo. Perdón, pero tienen como alergia. Yo también diría, Jonah. Sí, los domingos tienen un horario que es reducido y por eso no tienen la misma capacidad para estar esperando, pues digamos, las pruebas. Pero decían que tenían como 300 pendientes. Sí, más o menos, más o menos. ¿Sabes qué trata a los sospechosos? El gobierno federal da cuenta de sospechosos. Y ahí es donde está también bastante alarmante. Porque, a ver, para que le pongamos orden, diría Barbosa, dime bien las cifras con orden. Como le dice a su secretario. 2,166 personas contagiadas hasta el momento confirmadas de coronavirus en Puebla. Pero hay 1,047 sospechosos. Acuérdense que no a todos les hacen la prueba. Hay 2,047 sospechosos de quienes se componen, de las personas que, por ejemplo, por decir algo, mi familiar tiene coronavirus, yo vivo con él. Entonces ya, todos los que estamos en la casa no nos hacen la prueba, nos consideran sospechosos y nos ponen en cuarentena. Entramos en ese conteo. Y las personas que tienen síntomas que ya fueron a hacerse la prueba y que están en espera de los resultados o en espera de que les hagan la prueba. De eso se componen los sospechosos. Los muertos, las personas que han fallecido, son 427 personas las que han fallecido. Madre. Que son muchísimas, son como 3 de cada 10, ¿no? Las personas que están falleciendo por coronavirus. Y sigue ocultando las cifras del gobierno federal porque ellos cuentan 147 decesos menos. Que tenemos este desfase que ya les hemos comentado desde todos los programas. Siempre tenemos ese desfase con el gobierno federal. Les decíamos, para los que están conectando, que más o menos ya estamos en el promedio de 90 a 100 casos diarios confirmados de coronavirus. En Puebla estamos llegando a los contagios más altos de cómo habíamos traído la dinámica, que eran 38 diarios. De repente subimos bastante, ¿verdad? Bastante. ¿Andamos entre qué? Entre más de 60, 80, ¿no? ¿Diarios? Como 90 diarios, yo creo que ya. 90 diarios, no. La semana pasada estábamos en 120 diarios. Más o menos. Lo cual no quiere decir que no haya bajado porque a veces tenemos un día malo en donde sí llegamos a tener 120, como pasó en la semana pasada, que sí hubo un martes, miércoles, ni mal no recuerdo que estuvimos como que con el pico. Y, amigo Yona, en el nivel nacional, ¿cómo vamos a nivel nacional? Porque, pues, también ya López-Gatell yo ya lo veo desgastado. Sí, pues, además, también lo ha desgastado mucho esto que dice, que siempre no llegamos a la curva, que siempre sí, que ahora sí ya por fin. Entonces, pues, obviamente, esa situación lo ha ido desgastando. Fíjense que al día de hoy sumamos 7,633 personas que, lamentablemente, han perdido la vida. Hay 71,105 personas contagiadas. O sea, casi estamos llegando a los 100,000, ¿no? O sea, en tres días máximo podemos estar llegando a los 100,000 contagios y hay 14,020 personas activos. Es decir, que estas 14,020 personas, pues, aún tienen el virus, están hospitalizadas, o se encuentran recluidas en sus hogares. Sin embargo, López-Gatell hoy decía hace un rato en la rueda de prensa del gobierno federal que ya habíamos llegado ahora sí a la curva de contagios. Incluso mostró una gráfica. Ajá. Y mostró una gráfica en la que se supone que ya ya estábamos en la curva. Ya estamos en el punto más alto de los contagios con estos 71,105 personas contagiadas. Y decía que ya era como que lo máximo, ¿no? Que ya era la cúspide de los contagios y que gracias a las medidas que se implementaron, como la sana distancia, el confinamiento social y demás, pues, se evitó una mayor catástrofe que principalmente en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Sin embargo, pues, ya va a ser uso obligatorio para todas las empresas y para todas las actividades que reanuden a partir de la próxima semana, el uso de cubrebocas. Es decir, toda la gente que... Hoy uso cubrebocas en la reunión de salud, ¿no? No en la rueda de prensa, pero en la reunión previa. Así es, en la reunión. Y además fue una situación que llamó la atención, pues, de los medios de comunicación, ¿no? Porque recordarán que durante todo el confinamiento social y durante todos estos días que llevamos, digamos, de contingencia de salud, nunca antes López-Gatell había aportado cubrebocas y ya hoy, pues, apareció con su cubrebocas, como bien dice Sviri, en, pues, esta reunión del Consejo Nacional de Salud para, pues, evaluar las estrategias y todo lo que va a... Lo que se va a implementar a partir de la próxima dista... De la próxima semana, perdón, una vez que ya se empiecen a regularizar las actividades comerciales, económicas y demás. En algunos puntos de tal... Mi duda aquí, Jona, tú que has estado prácticamente monitoreando todos los días a López-Gatell, es qué tan convencido está ahora el subsecretario, porque digo, prácticamente como dices, y lo estuvimos manejando, no sé, creo que de los dos y meses y media que ya llevamos de contingencia, casi todos los días ha estado hablando de cuándo vamos a llegar o a partir de qué punto. Primero iba a ser a finales de abril, después fue a mediados de mayo. Ahora, ¿cómo se les ve a las autoridades federales? Pues, mira, yo creo... Yo creo que va a desistir, si no mañana, pasado mañana, y va a decir que... No, ¿qué creen? Que todavía hay un piquito más... Esperar. Para llegar a la curva. Yo creo que eso va a pasar, porque bien, o sea, pues es que hay que ver las estadísticas y hay que observar mucho lo que ha pasado en otras partes del mundo. Muchos de los físicos y de las personas que han hecho sus modelos matemáticos, pues para medir los niveles de contagio, lo han hecho a través de cómo se comporta el coronavirus en otros países. Entonces, yo creo que sí va a desistir. La verdad, pues a lo mejor no le queda de otra, ¿no? Tal vez López Obrador le dijo, no, ni madres, pues tú dices que ya, que ya, y que ya llegamos a la cúspide, y obviamente, pues no puede desacatar su orden, ¿no? Pero de eso a la realidad dista mucho. Yo fíjense que ayer fue en la tarde, ayer, ayer fue domingo, no, perdónenme, el sábado de la tarde da un discurso Andrés Manuel López Obrador en el Salón Morisco que habla sobre la situación del coronavirus en el país y yo la verdad sí vi ya un cambio de discurso por parte del presidente de la República y ya se le veía bastante preocupado por la situación actual y la cantidad de personas que están muriendo en este momento en México diariamente por la enfermedad. Él dice que vienen momentos muy difíciles, pues sobre todo por la gente que va a morir y que, pues debemos estar preparados para eso en central. Hicimos una recopilación como de esas partes importantes del discurso que duró más o menos media hora y sí, ya le di un poco ya más la cara como de preocupación, ya no tanto como de estar bromeando, ¿no? Pero lamentablemente es que, y lo vimos en Puebla y lo vimos en otros estados y en el país por completo, lamentablemente es que las medidas de movilidad o la movilidad se reactivó hace, si no mal recuerdo, unas dos, tres semanas cuando López Obrador dijo que habíamos vencido la enfermedad. ¿Se acuerdan? Que dijo, ya vencimos la enfermedad, ya salimos bien, qué bueno que todos se guardaron, gracias a todos por participar, pareciera como si en ese momento diera por terminado el confinamiento y mucha gente empezó a salir y por esa razón estamos ahora en el momento en el que estamos. ¿Por ese discurso? No, por ese discurso. Claro, finalmente él tuvo la culpa, o sea, finalmente el que hay un responsable fue él, ¿no? Porque, pues, tendría que haber sido el primero en llamar, pues, a la prudencia, en llamar a la responsabilidad y no, o sea, y la gente dio este discurso y este comentario como luz verde para hacer lo que quisiera. y pues parte de todos los temas que ahorita nos están, estamos como arrastrando sobre todo los debates que de hecho la amiga Billy trae toda la información de qué es lo que está pasando con Volkswagen porque no nos terminamos de poner de acuerdo porque también esa ambigüedad que está cargando el gobierno federal, ¿no? Porque si el gobierno federal dice, hacemos esto y lo acatamos todo desde una, pues, desde un decreto nacional si quieres así decirlo, pues va y se cumple, ¿no? No hay de otra. Pero también los dobles discursos que han dado a través de que saben que cada gobernador va a decidir, pues han traído no solo eso, sino los problemas que ahora tenemos con Volkswagen, amiga Billy. Sí, tenemos muchísima información y le vamos a dar celeridad para que les podamos explicar todo lo que está pasando. En el tema de la Volkswagen hay mucha confusión sobre si regresan, si no regresan, si regresan con cuántos trabajadores o no. A ver, los ocho son, hay un decreto estatal que prohíbe este decreto el inicio de operaciones de la industria automotriz y de la construcción el primero de junio, no importa que ya haya dado luz verde el gobierno federal. Ahora, ¿qué es lo que preguntaba Barbosa? ¿Qué tanta injerencia puede tener un decreto estatal contra un ordenamiento federal? Es como la constitución federal contra la constitución local, pues siempre va a pesar más lo que diga la federación, ¿no? Hace unos momentos la Volkswagen envió un comunicado un poco, bueno, me parece un poco muy ambiguo porque por un lado se aceptan esta recomendación del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y parece que van a acatar la medida el primero de junio, pero por otro lado se están analizando los alcances jurídicos o conforme a derecho para ver si pueden o no pueden iniciar, es decir, no es completamente concreto lo que va a pasar con la Volkswagen para el primero de junio, vamos a ver mañana ver el gobernador Barbosa que nos dice si ahí ya hay una comunicación directa con la Volkswagen que les diga que no van a iniciar porque incluso decían que con el 25% del personal y todo esto pero al parecer que la planta ya está empezando a ceder pero sí habla en este comunicado de que tienen 100 medidas de seguridad que implementarían en el caso del reinicio que son empresas muy seguras y todo este tema pero bueno no se trata nada más de la seguridad al interior de la planta se trata de la movilidad que generaría los traslados todos tienen estos autobuses de personal la gente que tendría que salir y además toda la movilidad alrededor de la Volkswagen alimentos, bebidas insumos todo lo que se tiene que mover y también habla pues de que son parte de una cadena de producción transnacional y que están también sujetos al tema de la producción en Estados Unidos entonces estamos en horas críticas para saber qué es lo que va a pasar al final con la Volkswagen si es que va a iniciar o no operaciones el primero de junio así es Viri como bien decías pues dentro de este comunicado decía que tienen 100 lineamientos o 100 medidas de seguridad e higiene según para garantizar la integridad la salud y la vida de sus trabajadores el problema es o sea supongamos que si sigue esta confrontación qué va a pasar quién pierde más el Estado o la empresa más bien habría que preguntarnos en ese sentido o sea económicamente y digamos que políticamente quién es el que pierde más pues en esta disputa que yo creo que tampoco le conviene al gobernador Miguel Barbosa pues seguir enfrascándose en ella no a lo mejor ya se hubieran reunido hubieran hecho pues alguna videollamada o alguna reunión virtual con los directivos de la empresa pues para juntos analizar una salida viable no porque obviamente ni a la empresa ni al gobierno del Estado les conviene esta situación pero si hay uno que podría salir perdiendo más y si no pierde más ahorita pues a la larga no porque se va finalmente desgastando la relación esto de que la empresa automotriz alemana pues digamos que infiera que va a acudir a los tribunales también es muy grave porque estamos hablando de una transnacional no esa es la complicación amigo Yona pero bueno el tema de los de los traslados sí es bastante importante porque como dicen sí podemos tener todas las medidas en el interior de todas las industrias y no solamente se trata de Volkswagen sino alrededor de Volkswagen cuántas proveedoras cuántos trabajadores cuántos microempleos cuánta gente que lleva tan solo de comer por ejemplo para los trabajadores no sé si se pueda o ellos puedan contar con todas las medidas entonces si es una cadena bien larga de producción no solamente la que tenemos dentro de Volkswagen y de todas las armadoras sino además los empleos indirectos e informales que hay alrededor de la planta ¿no? entonces traslados autobuses todo esto sí se va a complicar y pues para muestra para muestra de cómo pueden ponerse las cosas y cómo puede generarse un verdadero infierno en minutos están los penales de Puebla hasta hace unos días el mismo gobernador Barbosa tenía pues muy seguro el tema de que pues no había contagios todo estaba controlado pero bastó con un contagio que se reportó en Huejo 5 lo reportamos si mal no recuerdo el jueves de la semana pasada acá lo mencionamos tuvimos el reporte del contagio de esta persona que había salido y que había ido a atenderse de cirrosis en el hospital del sur cuando le reportan pues ya tenía ciertas molestias y estas molestias ya las acarreaba desde el penal y de ahí vinieron los ocho contagiados que hoy confirma el gobierno del estado y no solamente es que pongan en jaque al municipio porque recordemos aparte que Huejo es uno de estos municipios que no tienen digamos infraestructura específica para tener un centro penitenciario dentro de sus presidencias municipales como pasa en varios o sea varios como Tepeaca como Huejo 5 como otros municipios Atrisco que pues lo quitaron a raíz del temblor tenían ahí su penal y entonces el problema es que ahora el gobernador tuvo que tuvieron que sacar de la manga una idea para ver qué pasaba con todos los reclusos que pues tuvieran positivo de estos ocho positivos que hay dentro del penal de Huejo 5 se les va a mandar a un área nueva bueno no área nueva un área exclusiva digamos para reos que son un penal COVID el cual va a ser instalado en el CIEPA el centro de internamiento especializado para adolescentes que se encuentran en la ciudad de Puebla y a los adolescentes que se encontraban que alrededor eran pocos los casos no pasaban creo que de dieciocho los internados en el CIEPA van a ser enviados a una zona accesoria que se encuentra en el penal de San Miguel que fue construida de hecho a Vir y a mí nos contaron cuando construyeron esta área en el penal de San Miguel para mujeres que van a estar lactando en este momento no hay mujeres embarazadas o bueno no es un número tan amplio el de las mujeres embarazadas dentro del penal de San Miguel y ahí se van a mandar a los adolescentes entonces vela de malabares que se tuvo que sacar de la manga el gobierno del estado para hacer un penitenciario COVID ¿no? y entonces y eso sigue hablando de que tenemos un sistema penitenciario bien complicado porque también en el área en Huejotzingo mientras se hacen todos los ajustes pues mandaron a aislamiento a estos ocho ocho reos ah sí ocho por ciento hospitalizado nueve con el hospitalizado pero ocho son los que mandaron un aislamiento y pues sacaron hasta el video de cómo se encontraban adentro del del centro penitenciario en aislamiento y pues quejándose de que no sabía qué iba a pasar con ellos y que unos no tenían ni malestares porque en efecto existe gente que era positivo pero no tiene los malestares entonces imagínate estamos hablando de lugares y algunos hasta pedían que si va a haber indemnización que como muy gracioso perdón que las familias estaban viendo a ver si había algún tipo de indemnización casi casi porque era responsabilidad de las autoridades cuidar que no se enfermaran pues cuál indemnización o sea estamos los chinos dijo el gobernador los chinos dijo el gobernador entonces el asunto es bien delicado porque no ha llegado al centro penitenciario más grande que es el de Puebla pero quiero ver cuando pasen el de Puebla porque en todos hay hacinamiento entonces aquí es donde todas las opciones que en algún momento pudieron haber considerado para la construcción de un penal metropolitano que desde hace tres años está por ahí en la basura el proyecto ya hecho presentado hasta con constructoras con un predio que creo que hasta José Juan lo había entregado en su trienio y pues ahí está en ese centro penitenciario seguramente había opciones para poder mandar a todos los reos de la zona metropolitana por ejemplo Hueco Tzingo para que estuvieran con mayor espacio y hasta con cierta salida de aislamiento pero pasa lo mismo que nos ha pasado con la Secretaría de Salud los avances no los hemos tenido porque no hay presupuesto porque no se destina o porque las ideas no suenan bien en ese momento hasta que llega una emergencia de este equipo pero ese ese no es el único el único de los temas otra de las cosas que le está rebotando también al gobierno del estado amiga Viri es esta campaña que yo no sé qué tan contundente vaya a ser de parte de Acción Nacional General Huerta y el PAN estaban planteando por ahí una campaña contra el bueno más bien un amparo colectivo contra el ONU Circula así es mundo bueno les habíamos informado esta mañana que ya había tres este suspensiones provisionales tres ciudadanos poblanos que pidieron a la justicia federal ampararse para desobedecer el ONU Circula para poder circular libremente para que se lea se escuche mejor y esto con el argumento de que hemos hablado ya muchas veces aquí que se ha discutido también en redes sociales de que no utilizar el carro y obligarse a utilizar el transporte público pues los expone más a un contagio por coronavirus que ir seguros y solos en su automóvil ya son tres personas las que han logrado esta suspensión provisional al parecer les van a conceder el amparo definitivo y como decíamos esto marca un precedente para que muchos poblanos en enseguida tomen el mismo machote del amparo se amparen y puedan seguir utilizando sus vehículos esto lo está aprovechando el PAN la verdad es que lamentablemente como lo usa el PAN pues tiene una lectura política ¿no? más bien pareciera la Unión Nacional está publicando y está promoviendo en sus redes sociales este machote de amparo para que lo único que tengan que hacer los poblanos interesados en ampararse sea llenar los espacios vacíos que están marcados ahí llenas los espacios vacíos mandas la solicitud y en teoría pues la justicia federal tendría que responderte igual que le respondió a los demás solicitantes y concederte este amparo mundo entonces estamos confundiendo un poquito sobre si ya había un amparo si todos estamos libres de lo inocentular aplica solamente para los que hagan la solicitud y la está promoviendo el PAN exacto acuérdense que lo que habían planteado era una modalidad de amparo adherente o adhesivo pero ya hasta donde ellos es adherente y lo que tú haces es exactamente ya lo habían hecho creo que con el tema del agua en algunos casos ya los que se habían amparado contra ciertos los cambios de agua de pueblo y todo eso ya se había hecho un amparo colectivo similar pero el tema es que hasta el momento pues tres son las personas que lo están acreditando de hecho apenas publicamos hace unos días publicamos el documento donde la dirección de vialidad estatal pues prácticamente ya tiene identificados a los tres los tres ciudadanos a los que no le pueden decir que no en el hoy no circula si los agarran como tal y ellos tuvieron digamos una buena o acertada argumentación jurídica para que pudieran darles este digamos este pues paso libre ¿no? con su carro el día que sea pero hacen mucho hincapié en el asunto de que pues tus obligaciones tus necesidades y tu forma de trabajo te obligaba todos los días a estar conduciendo y salir con el vehículo a la calle entonces depende mucho de este de qué es lo que va a pasar con los nuevos amparos si es que se presenten porque sí para muchos nos suena como una medida política y otro de los temas amigo Yona que también se han planteado mucho y que se ha criticado un poco por ejemplo al gobierno federal es el tema de las cifras de acoso y de violencia en contra de las mujeres en este momento de hacinamiento no sé si en respuesta a eso o por qué pero hoy el gobierno de Claudia Rivera Vivanco da a conocer el Ayuntamiento de Puebla que han tomado algunas medidas y que tienen cierto conocimiento de casos acá en Puebla pero no me acuerdo ¿cómo se llama la Secretaría de Igualdad Sustantiva? Igualdad Sustantiva de Catalina ¿Catalina qué? ¿Pérez? Tengo una Catalina conocida y ella decía bueno para empezar la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Puebla mencionaba que el acoso a las mujeres en esta durante este confinamiento pues era prácticamente de los vecinos de sus caseros pues de algunos conocidos ¿no? porque pues obviamente están más expuestas y tienen pues mayor acercamiento con estas personas con estos hombres decía que bueno en promedio pues hay más de 20 personas o mujeres creo que por día pues que son acosadas ¿no? entonces pues obviamente recordó los números de emergencia para las mujeres además de que pues este también dijo que se iban pues a implementar pues los protocolos para que pues todas las mujeres estén seguras dentro de sus casas dentro de sus hogares y de pues sus lugares o los lugares que las rodean ¿no? precisamente pues sus calles sus barrios y pues sí que se mantengan seguras prácticamente pues sobre todo de estas personas que las conocen ¿no? o sea porque el hecho de que tu casero te acose pues no es cualquier desconocido o sea es una persona con la que tienes un vínculo del casero del vecino ¿no? de gente que está cercana a ellos que es exacto que son personas que están cercanas a ellas que se conocen y que se ven todos los días y que haya esa relación de subordinación ¿no? porque a pesar de que pues es tu casero no es tu jefe pero él puede disponer cualquier día y te dice mañana te corre de tu casa ¿no? o sea si hay condiciones como para decir bueno ¿y qué haces? exactamente ¿no? y además ahorita en esta situación imagínate que tu casero te corra nada más por no acceder a tener relaciones con él ¿a dónde te vas con todas tus cosas? ¿no? así como está la situación entonces pues dinos dinos tío Mundis ah perdón es que yo yo decía que creo que hubo muchas quejas a nivel nacional sobre todo en redes sociales en contra del del propio Manuel López Obrador con relación a este tema ¿no? o sea como que volvieron con el rollo de nosotros tenemos otros datos hashtag y fueron sobre todo las feministas porque en muchas ocasiones en las ruedas de prensa de la mañanera del mandatario federal pues no había ningún dato y él decía que no existía y que no habían ocurrido y que bla 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 entonces pareciera que antes de cualquier otra cosa este pues la alcaldesa Rivera Blanco estaba diciendo como que pareciera que ella sí estaba al tanto del tema ¿no? es que recordemos que perdón ay perdón recordemos que este fin de semana este la directora del CONAVIM dijo que no que no había ningún caso de violencia de género de violencia intrafamiliar de violencia doméstica que todo era muy bonito y color de rosa ¿no? entonces este y López Obrador defiende este argumento al decir que no que no ha habido o no se han presentado agresiones contra las mujeres en todo este tiempo de confinamiento social que por el contrario ha sido un tiempo de reencontrarse con las familias y lo único que se ha visto es reencuentro con las familias por supuesto le empiezan a llover pues las críticas porque dice pues sí el reencuentro con la familia es que tu marido te esté golpeando ¿no? entonces pues de ahí ya no se la pudo sacar López Obrador y también este fin de semana este no recuerdo en qué estado de la república creo que era el estado de México o sea hubo una nota que le dio la vuelta a todo el país porque una mamá y sus hijos tuvieron que saltar de su casa por una escalera este al ser agredidos por su bueno por el hombre ¿no? y hoy tenemos el ejemplo del feminicidio de Diana Raigosa en Tepic no sé si lo si lo vieron la chica falleció con 39 lesiones de en forma punzocortante diría en la jerga en la jerga policíaca en la jerga policíaca y también es un caso que le ha dado la vuelta al mundo porque ella estaba en aislamiento precisamente para evitar el contagio y lo único que se sabe hasta este momento es que alguien que la conocía entró a su casa y sucedió esto ¿no? o sea ella no había como bueno es una de las teorías porque también otra es que un día o dos días antes se había denunciado acoso callejero y que nadie le había ayudado ¿no? entonces pues también son estos los otros datos que las mujeres le están reprochando y las organizaciones le están reprochando en el caso de un orador y como dice Yona pues aquí en Puebla Claudia Rivera lanza el mensaje de que ella sí está como al tanto de la situación ¿no? pero bueno y eso también es una evidencia de que por mucho que estamos en contingencia por mucho que existe la pandemia pues siguen existiendo casos de inseguridad y pues en Puebla también está pasando hace unos minutos de hecho estábamos reportando justo a los minutos después de que ocurrió nuestros amigos de Tehuacán nos reportaron una fuerte movilización en la zona de la colonia San Rafael ahí pues es una zona ubicada porque conocen o es el domicilio digamos conocido de uno de los capos del narcomenú de Tehuacán conocido como el Alvin y pues acuérdense que en estos en estos últimos meses hasta el mismo gobernador Barbosa lo ha presumido el secretario de seguridad pública Raciel López Alázar ha presentado varias bandas y entre ellas han sido bastantes de Tehuacán muchos decían que pues al parecer había sido este caso el día de hoy una respuesta porque lo que ocurre es que estaban algunas patrullas está una patrulla en la zona de San Rafael y viene gente que estaba sobre un vehículo Clio y los rafaguean prácticamente de ahí se da una movilización cierran alrededor de 4 o 5 cuadras alrededor de donde ocurrieron los hechos y detienen a una persona que iba manejando este vehículo Clio todavía no saben qué pasa con la otra persona porque por lo menos iban dos en ese vehículo y por lo menos sí confirman que los atacantes son de esta banda del Alvin y otro de los hechos que también estuvo preocupante hoy ha sido porque también no paran los asaltos o por lo menos los reportes de robos en las rutas de transporte y el colmo fue que hoy en la tarde tuvimos otro ataque pero yo creo que la persona que resultó herida intentó ponerse al asalto o intentó hacerse pues finalmente el héroe porque se trataba de un militar lo que ocurrió fue que en la en la colonia de Santa María pues asaltan esta ruta y pues hay un un militar que iba sobre esta este bulevar que era la ruta que asaltan pues prácticamente intenta oponerse al asalto y pues le dan un disparo en el fémur obviamente él iba desarmado estuvo pues más complicado los hechos los hechos ocurrieron de hecho en la Nueva Norte y 32 Poniente no hubo ningún detenido solamente pues trasladaron al hospital más cercano a esta persona bueno de hecho lo llevaron al hospital militar porque de ahí fue que confirmamos que se trataba de un militar y lo que dijimos bueno si si los mismos si un militar que tiene cierto entrenamiento no puede con los asaltantes y se pone opone resistencia en uno de estos momentos pues que esperaremos los ciudadanos que aparte pues son menos los que están saliendo a calle son más las posibilidades en algunos casos estarán manejando que pues están siendo más violentos los asaltos ahora porque pues si pareciera que hay alguna desesperación o algún tipo de problema con las propias asaltantes recordemos que muchos de ellos lo cometen bajo el influjo de drogas y entonces pues imagínense con menos gente que sea posible asaltar se les reduce digamos su mercado de víctimas y pues obviamente también de acceder a los productos a los que son pues ¿cómo se diría? pues a los que son este adictos ¿no? entonces el problema está en que sigue la delincuencia cuídense mucho no sé si nos vaya se nos vaya algún tema amigo ¡ay! la ley de la educación amiga Viri rapidísimo porque no tenemos mucho tiempo pero hay gran polémica a nivel nacional sobre la ley de educación nosotros estábamos haciendo bueno estábamos tratando de explicar a través del periódico central bien de qué se trata este asunto porque a mi parecer hay un poco de desinformación al respecto primero la ley de educación se aprobó ya hace 15 días contando hoy perdón ya tiene 10 días que fue aprobada en el Congreso del Estado nadie lo peló y no fue sí y no fue que los medios lo ignoraran yo estoy segura que al menos el consulta sacó una nota nosotros llevamos también una nota después Diario Cambio sacó otra nota con los pormenores de la ley de educación incluso el día que se aprobó nosotros llevamos los 10 puntos de la ley de educación todo el tema de la ley de educación y además de todo no era un asunto oculto porque también están queriendo hacer ver como que lo sacó el gobernador de Puebla Miguel Barbosa porque ya estábamos en la pandemia y para taparle ahorita que no podían seguir a manifestarse ni nada no había un límite para aprobar esa reforma que es una reforma que viene a nivel federal y que se cumplía el 15 de mayo entonces era sí o sí aprobarla el 15 de mayo ahora lo que están argumentando es que supuestamente esta ley le da facultades al gobernador para adueñarse de los inmuebles propiedad de las escuelas privadas no es así ya revisamos el artículo 115 constitucional lo que sí es que sí le da más injerencia al gobierno del estado y habría que consultar ya con expertos si esto sería bueno o malo sobre algunas facultades o algunas decisiones que pueden tomar las escuelas privadas primero se les obliga a todas las escuelas privadas y públicas a no proveer nada de comida chatarra para sus alumnos dentro de las instituciones segundo se les obliga se les prohíbe a las escuelas privadas que son las que lo hacen a retener documentación de los alumnos en caso de adeudo siempre pasa que si no pagas la colegiatura y te quieres cambiar de escuela no te van a dar los documentos y por ende pues no te puedes salir porque necesitas todos tus documentos de la escuela lo prohíbe y tercero que tal vez eso podría ser debatible si puede ingerir el estado o no puede interferir el estado es en que el estado podría interferir si se da cuenta o si recibe quejas de que hay una un incremento de pagos que no estén o que puedan estar fuera de la ley no es solamente el incremento de la colegiatura sino que también haya pues por ejemplo sobre todo las escuelas incorporadas a la UAP que yo he visto muchas quejas de eso que terminan siendo escuelas privadas que para titularte te cobran muchísimo y que un sinfín de documentos que podrían no ser necesarios para la titulación ¿no? más allá de los que y lo hacen precisamente por este tema de ganar un dinero extra yo hablo sobre eso porque es la experiencia digamos que conozco ¿no? pero también los padres de familia argumentan pues por ejemplo ahorita en la pandemia nosotros llevamos una nota de una escuela que no me acuerdo ahorita cuál era la escuela pero que querían cobrar cuatro mil trescientos pesos por el uso de las plataformas digitales ¿no? el México tienes razón entonces entiendo que ahí podría intervenir el Estado ¿qué tanto pueda o no pueda hacerlo? pues tendríamos que pedir la opinión de un experto pero no va por ahí no es el tema de los inmuebles ya revisamos un periódico central ya consultamos con un abogado para ver si es que se los quitan o no lo único que hace este artículo del tema de los inmuebles privados es garantizar que los inmuebles tengan las condiciones necesarias para una escuela porque hemos visto muchísimas escuelas patito que se colocan en cualquier casa ¿no? y que no tienen ni siquiera las medidas de seguridad necesarias para que los alumnos puedan ir a la escuela y ya se venden como escuelas privadas solamente con tener el permiso está esta polémica el gobernador ya ha estado contestando hoy Evaños el rector de la OPEP ha hecho una entrevista a López Dóriga y termina aceptando que sí es una homologación de la ley federal ¿no? al final no fue como un albazo como lo quieren pintar tampoco vamos a estar atentos a ver qué más pasa porque han sido pocas las universidades y se han mandado más bien como un mensaje hasta de comunismo y la fregada entonces vamos a estar pendientes de ese dato ya nos vamos amigos mañana seguramente vamos a profundizar en este y otros temas más adiós amigo Yona adiós amigos cuídense mucho adiós amigo Yona de la noche en periódico central para que vean la información del coronavirus y más cosas de Puebla ande bye adiós